Contando que continúa la tensión en Las Bambas, un contingente policial desalojó a comuneros que ocupaban terrenos de la empresa minera. El operativo terminó con un enfrentamiento y varios heridos. Mira, mira, mira ese efectivo policial, ¿cómo le están metiendo adentro? Mire, mire, señores. A piedras y palos, un grupo de comuneras de Fuera Bamba que llevaban a sus hijos en brazo intentaron evitar que la policía recupere los terrenos de la minera Las Bambas. Las bombas lacrimógenas las hicieron retroceder. Saca el agua, cholo, del agua. Agua, agua. Pucha, mamá, ¿para qué llevas a tu bebé? El momento más tenso se desató cuando las mujeres quisieron retomar el espacio que perdieron durante la arremetida policial. También tenemos a una señora, una señora que está estirada en el piso tratando de respirar. Según las primeras informaciones, el enfrentamiento dejó al menos 10 comuneras heridas. Una de ellas, Rosa Panira Vargas, quien habría sido alcanzada por un proyectivo. Los manifestantes al final fueron retirados del campamento que habían instalado desde el 14 de marzo como medida de protesta contra Las Bambas. Los comuneros tomaron represalias y quemaron una sala de reuniones del campamento minero. La situación también se complicó en la ciudad de Chalhuahuacho, ubicada a 30 minutos de la minera. A pedradas atacaron la dependencia policial. Un cordón policial evitó que los comuneros tomen la comisaría, pero siguen apostados en una vía de acceso. Presidencia del Consejo de Ministros hizo un llamado para retomar el diálogo. A la una con 13 minutos nos trasladamos hasta Apurímac, hasta Las Bambas. Allí está nuestro compañero Gabriel Vela, enviado especial a Apurímac. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? Buenas tardes. Cuéntanos los últimos detalles de lo que viene ocurriendo. Muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos aquí en la plaza de Chalhuahuacho. Lo que estamos viendo acá, en la parte de atrás, es la comisaría, justamente el Chalhuahuacho que fue atacado el día de ayer por los manifestantes de la comunidad de Querabamba. Vemos vidrios que están rotos, por ejemplo. Pero hace algunos instantes, más o menos unos minutos atrás, hace cinco minutos aproximadamente, una manifestación de Querabamba llegó hasta la ciudad. Esto ha motivado de que los establecimientos comerciales cierren sus puertas. Al momento que ellas llegaron, realmente fue lo que herido. Las personas comenzaron a correr, se metieron a la comisaría, cerraron las puertas. La atención aquí en Chalhuahuacho por este conflicto que existe entre la comunidad de Querabamba y la minera de Las Bambas, que es realmente muy complejo. Tenemos como información en estos momentos de que los comuneros están tratando de ingresar hacia la mina de Las Bambas por cuatro puntos. El punto de manantiales, que es la entrada hacia justamente la minera de Las Bambas, Bravo 50, Llavero Pampa y Taquiruta Alta, como también Huanquire. En estos momentos hay enfrentamientos de la policía y también la comunidad de Querabamba porque ellos están intentando ingresar hacia la mina de Las Bambas. Por el momento todavía no es total el ingreso a la policía, que en un aproximado de más de 600 agentes policiales se encuentran repeliendo este ingreso por parte de la comunidad de Querabamba. Realmente la situación se está viendo muy compleja. Según lo que nos ha manifestado el comisario de la comisaría de Chalhuahuacho, nos ha dicho de que están pidiendo más personal. Pues no se abastecen con las personas que tienen aquí como para poder así cumplir el estado de emergencia que ha sido decretado aquí en el distrito de Chalhuahuacho. Algo que nos ha manifestado es que están llevando algunas investigaciones al Ministerio Público, especialmente a la Fiscalía, para que se pueda hacer una denuncia por organización criminal contra los dirigentes de Querabamba. Realmente la situación está muy compleja. Esperemos de que en el transcurso de esas horas la situación se vuelva un poco más calmada, aunque lo dudamos. Además, ya el dirigente de Querabamba, Edison Vargas, ha manifestado que no quiere nada de diálogo. Así que en el presidente Castillo ellos no van a retroceder en su propuesta de querer de alguna manera llegar a una participación. Es justamente eso lo que queremos que nos detalles, el movimiento policial en estos momentos. Si quisieras contarnos, estamos atentos también mientras vas observando ello. Ajá. Están llevando posiciones justamente para el lugar donde en estos momentos existe este enfrentamiento entre la policía y la comunidad de Parabamba que está intentando ingresar hacia la propiedad de la minera Las Bambas. Como te digo, hay 700 policías aproximadamente allí tratando de repeler. Nosotros hemos estado allí. Lamentablemente no podemos seguir nosotros filmando o en todo caso registrando lo que sucede. Pues los mismos comuneros de Parabamba, cuando vieron al periodismo, llegaron con piedras, con ondas y comenzaron a votarnos. Particularmente a mí me votaron con latigazos, mientras que a mis demás compañeros comenzaron a tirarles piedras. Me quisieron quitar el celular y bueno, la situación está muy difícil. Ellos están muy temerosos también y muy desconfiados con lo que se puede decir también en los medios. Es por ello su reticencia ante nuestra presencia. Lamentablemente suele ocurrir eso, por supuesto, toda nuestra solidaridad y en principio hay que resguardar nuestra vida, nuestra integridad. Con el material que nos has podido enviar desde la zona, con el enfrentamiento, es valioso para conocer para toda la ciudadanía, para todos los peruanos, para conocer exactamente qué es lo que está ocurriendo. Y por supuesto, corroborando toda la información desde allí con tus fuentes. Ahora, Gabriel, solamente para cerrar y muy pequeñito. ¿En qué momento se ha roto esa comunicación desde el Ejecutivo con las comunidades? ¿En qué momento dijeron ya no queremos conversar con ustedes? Porque hasta el lunes había cierto acercamiento. Se rompió el día de ayer. El día de ayer el comisario de Chaguaguazo se acercó hacia la comunidad de Fuera Bamba que se encontraba justamente tomando o dentro del terreno de la Mirada de las Bambas. Les había dicho, les había exhortado de que por favor repongan esa medida. Les iba a dar un tiempo prudencial. Ellos dijeron que iban a esperar al ministro de Energía y Minas, Carlos Palazas, que nunca llegó. Y de pronto se fueron sorprendidos con que más de 300 policías salían desde la parte alta de los cerros y es allí donde ellos se comienzan a enfrentar con la policía. Fueron repelidos al 100% y el día de ayer ellos han manifestado que esta es una guerra para ellos. Ellos no van a retroceder, no quieren diálogo, así venga el presidente Castillo. Y todo esto ocurre en pleno estado de emergencia que se ha declarado para Purímac, ¿no es cierto? Gracias, Gabriel. Muchísimas gracias por esta información. Cuídate mucho. Un abrazo. Vamos a continuar en comunicación contigo, por supuesto. Edison Vargas, uno de los dirigentes campesinos del que nos hablaba nuestro corresponsal, Gabriel Vela, indicó que se vienen organizando para nuevamente ingresar a la zona minera. Vamos a escuchar lo que dijo hace instantes. Bueno, esto no es un desalojo, esto es un masacre que nos ha hecho a la comunidad, ¿no? Y hay varios heridos, desaparecidos y actualmente nos estamos organizándonos para responder a esta guerra que nos ha declarado la empresa minera Las Bambas. Tanto yo creo que la decisión del pueblo es uno solo que la empresa minera no va más. Hasta acá llegó y acá se quedará. Lamentablemente tenemos que tomar esta decisión. Nos matarán ahí adentro en nuestra tierra natal. No, nosotros no vamos a estar en ningún diálogo. Esa es la decisión que ha tomado la comunidad. Ya no hay más diálogo ni de parte de la empresa ni del gobierno. Aunque venga el presidente Pedro Castillo acá no hay diálogo. Las cosas ya están decididas y no vamos a nosotros a aceptar ningún diálogo. También nos sentimos aislados, olvidados, ¿no? Y llamo también a todas las comunidades que son aledañas, que tienen compromiso con la minera Las Bambas, a luchar frente a este monstruo que es Proyecto Minero Las Bambas, ¿no? Y eso es la decisión. Es muy triste escuchar lo que señala este dirigente de...